Hola amigos yo soy Jero GTR, muchísimas gracias por ver mis videos, darle like Hoy les voy a mostrar un Suaru WRX STI Estamos en Suaru Bella Suiza, les voy a mostrar una leyenda a Suaru, siganme Suaru fue fundada en 1953 y su primer modelo fue el Subaru 360 que se lanzó en 1958 En 1966 lanzó su vuelo 1000, que fue el primer automóvil de tracción delantera fabricado masivamente en Japón A pesar de que Subaru ha participado en el campeonato mundial de rally en varias ocasiones desde 1980 Solo fue hasta septiembre de 1989 cuando se creó de forma permanente el equipo Subaru World Rally Team STI Que significa Suaru Técnica Internacional Este WRX STI está inspirado en generaciones de autos de carrera STI Que han llevado a Subaru y USA a 13 de los últimos 15 campeonatos de rally nacionales de Estados Unidos Y un campeonato de rally cross en 2019 Este Subaru WRX STI tiene motor boxer de 2.5 litros turbo Con sistema de tracción en las 4 ruedas Sométrico All Wheel Drive Equipado con un turboalimentador que trabaja con un intercooler De gran capacidad para un resultado y respuesta optimizados Ostenta de una entrada de aire de alto flujo Y un tubo de escape de bajas restricciones Para producir 310 caballos de potencia Frenos Brembo con 6 pistones delanteros Y 2 pistones traseros Rines de aliación de 19 pulgadas Sistema de audio premium Harman Kardon de 9 altavoces Suspensión deportiva de alto rendimiento Ya que hablamos de rally Les presento a mis amigos Nicolás Bedoya y Camilo Toro Quienes fueron primer puesto En el rally del triple Por carreteras del Tolima El 27 de junio de este año Piloto Nicolás Bedoya Copiloto Camilo Toro Camilo es oficial Subaru Driver Y Nicolás Bedoya Quien comenzó su carrera profesional Desde los 15 años Corrió en todas las modalidades De automovilismo en Colombia Primer colombiano en llegar Al campeonato mundial de rally Tiene 5 títulos De campeón latinoamericano En diferentes categorías de rally Y va como líder En el campeonato nacional de rally Acá en Colombia Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte y compartirlo Y va a la 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 la